Bueno, queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos. Me llamo Isidoro López Luna. Creo que hay muchos amigos aquí que me conocen por los actos que hago, que van a los actos y todas esas cosas. Entonces, soy secretario del colectivo literario Miguel Hernández. No he traído un vídeo, no he preparado yo un vídeo que es lo que hacía falta. He traído mucha documentación, pero no me sirve para que ustedes vean lo que el colectivo desarrolla y hace en Leganés durante 28 años que llevamos haciendo cultura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer una pequeña lectura explicándoles más o menos lo que viene haciendo el colectivo desde los años 80-85 aquí en Leganés. Comenzaré diciendo que el colectivo literario Miguel Hernández ha cumplido 25 años de existencia y pensamos todos los miembros de mencionado colectivo que ha merecido la pena. Corría el año 1985 principios de la democracia cuando se fundó. Se empezaron entonces a organizar los recitales poéticos que cada vez se fueron mejorando contando ya con el Centro Cípico Julián Besteiro donde con el apoyo del Ayuntamiento de Leganés venimos desarrollando diversas actividades culturales como talleres literarios, obras de teatro, lecturas dramatizadas, presentaciones de libros, festivales poéticos, musicales y teatro en la calle para los más pequeños, donde se comenzaron a llevar a otros barrios y centros culturales de nuestra ciudad. En estos 25 años creemos que hemos hecho mucho por la difusión de la cultura. Hemos colaborado con las asociaciones de vecinos de San Nicasio, Zarzaquemada, La Fortuna, además de asociaciones culturales de mujeres como Beatriz, Cienfuegos. El colectivo literario Miguel Hernández ha llevado también la palabra escrita y pequeñas exposiciones del poeta de Orihuela a diversas localidades de Segovia, Toledo, Cuenca y Poblaciones de la Comunidad de Madrid. Por eso es una obligación de quienes amamos la poesía retomarla, regresarla año tras año y día tras día. Por todo ello seguimos con aquel proyecto que iniciamos en el local del Ateneo, donde nació este colectivo, que esperamos seguir mientras nuestras voces puedan recitar los versos que estos grandes autores socialmente comprometidos con el pueblo nos dejaron como legado. Estos nos siguen enseñando no solo un estilo literario, sino una forma de pensar y de expresarnos. Creo que después de 28 años haciendo cultura en nuestra localidad de Leganés, el colectivo literario Miguel Hernández ha contribuido a dar una pincelada de enriquecimiento a nuestro patrimonio cultural. Nuestro agradecimiento más sincero a las delegaciones de festejos, cultura y participación ciudadana por el apoyo que siempre hemos tenido para desarrollar las actividades culturales que hemos organizado y que estamos organizando. Gracias a la delegación de participación ciudadana del Ayuntamiento de Leganés por tener la fuerza de reunirnos en este día a todas las entidades para conocernos un poquito mejor. Quiero terminar esta breve intervención diciendo que este colectivo literario Miguel Hernández siempre estará comprometido con Leganés, contribuyendo a que nuestra cultura leganense se mantenga latente y viva. Gracias, amigos, por venir y gracias al Ayuntamiento y a participación ciudadana. Muchísimas gracias a todos. Gracias.